Música Hola caballeros, que estoy aquí en el teatro está de moda porque ahora yo voy a hacer que voy a llevar este programa porque yo tengo la mía y aquí estamos en la historia de la creación ¿es que se llama esto? ¡Claro! Vamos a ver cómo le va a esta gente yo mandé a su hermano, a niadero por allá porque ellos no sirven para nada aquí hay que hacer soy yo ¡Mira cómo brinco! ¡Mira cómo brinco! ¡Vamos para allá! ¡Mira la coleta! ¡Hace de qué volar! Estoy aquí con Janice de Natura estoy entrevistando, se lo dije Estamos en la ley de nada estamos en el ensayo general y estamos súper contentos miren estos maquillajes exquisitos yo todavía estoy en proceso voy a decir mamá la madre, Natura y Madre Natura, que Natura ¡Mira qué bonita estás! ¡Oye! ¡Oye! ¡Vamos a seguir ahí gente! Sí, sí, porque no te lo vamos a decir todo ¡Hola! Hola, yo soy Alexander aquí es el personaje de Adam en la creación estamos en el ensayo final estamos en los últimos preparativos para entonces estrenar ya esta semana así que van a ver que mi vestuario es color crema porque yo voy a estar simulando que estoy desnudo porque hago el personaje de Adam no voy a estar desnudo porque es para niños pero se lo van a disfrutar mucho esto es familiar, esto va a ser para todo el mundo y van a reírse en cantidad ahora en minutos pues estoy viendo como vuestro leo apretadito Hola, saludos aquí estamos preparándonos para el ensayo general de la historia de la creación Hola, yo soy Crisia voy a participar como Nube 1 y ella es Nube 2 y es un teatro para niños es de la creación y todo es para toda la familia así que pueden venir lunes, martes y viernes están todo el mundo invitado así que vengan para acá Gente, muchos saludos al Teatro Está de Moda estamos aquí en el ensayo general de la historia de la creación tremendo elenco tremendos personajes tremendo texto tienen que venir a verlo ok, les va a gustar un montón los esperamos Hola, serpiente de la obra de la creación por supuesto de la parte más interesante de la obra estamos en un momento crucial me he cambiado de zapatillas tres veces ninguna me ha servido estamos en el último intento es en exclusiva para ustedes me servirá o no me servirá la zapatilla entro al frente entro atrás amarra 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 se siente más o menos bien el dedo está bien el dedo está bien vamos a ver esto es en exclusiva para el teatro está de moda lo encuentro en el otro lado dale niña que están grabando pítese a Dios es hoy de la mañana Dios no creó desde el cuerpo de la sol para saber que la historia hay que entender nuestra creación la historia de la presión los inventos de nada ¡Qué ha dicho! ¡Qué bénédicos! ¡Qué bénédicos! ... aqui no leuerai moverme. ¡Ah! ¡ przep exactly a la cara! Si tu me das alguna libertad como de dejarme y no ... ¿Está llamada? ¿Qué pasa? Suelta que yo soy un pejunjo para calcarse. Pero se debe acabar. Mi Dios se amó a los secos. No son gratis. Y luego castigo. Gracias Jesús. Eso soy yo. Eso soy yo. Eso estoy yo. Eso soy yo. Eso soy yo. Gracias por ver el video.